Bueno, es que la Marina está en todas. Conozca ahora acerca del buque de instrucción Avela Unión, el proyecto más ambicioso en 30 años, construido en nuestro país y que se proyecta a ser el más grande de la región. Representa el proyecto más ambicioso e importante en la ingeniería naval del Perú de los últimos 30 años. Le presentamos al buque Escuela Avela Unión. En este gigante de más de 3.500 toneladas de acero, se han invertido 161 millones de soles. Va a ser resaltar nuestras tradiciones y llevar a cada puerto que visite el buque nuestra cultura, nuestro inmenso potencial en recursos naturales y nuestra herencia milenaria. Una especie de embajada itinerante que llevará al Perú al mundo. El buque Escuela Avela Unión tiene capacidad para 247 tripulantes, pero además una eslora de 115 metros. Este buque pone al Perú en la vanguardia de la ingeniería naval en todo el mundo. Si por fuera le parece enorme, veamos algunas instalaciones de este monstruo acuático que está listo después de dos años de trabajo incesante. Esta es la zona neurálgica del buque. Desde aquí se gobierna la embarcación. Aquí en el puente Comando tenemos una tecnología de punta. Es lo más adelantado en sistemas de gobierno, el cual le va a dar al buque, lo va a colocar al buque en lo más moderno en navegación. Capitán, hemos llegado prácticamente a la zona más importante del buque. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la cocina. Realmente sí es muy importante porque realmente las personas que trabajan aquí hacen un trabajo muy eficiente, sobre todo para los tramos largos. Así que, aparte que como marinos estamos acostumbrados a comer bien. En medio de los pasillos que parecen no tener fin, encontramos una sala multiuso, el comedor, una zona de esparcimiento, además de los camarotes para la tripulación. Esto está terminado. Tú lo ves así, pero acá, esto es cartón. Tú sacas el de cartón y ya está el mamparo listo. Lo que pasa es que lo ponemos para no se raye, no se malode. No solo marca un hito en la ingeniería naval, al ser el primer buque de instrucción a vela construido en el país, sino que ayudará a la preparación de los cadetes marinos. Independientemente de la tecnología, porque ahora la tecnología nos permite utilizar GPS, utilizar radar, así que esa tecnología la tenemos en un smartphone también. Pero la tradición naval, la tradición marinera, te exige que tengas también esa preparación, la navegación por estrellas, ubicarte con una meridiana, bajar el sol. Eso es lo que enriquece la carrera del marino y la tradición naval. La empresa nacional Servicios Industriales de la Marina ha hecho posible tener este buque de instrucción y ha cuidado hasta el mínimo detalle. En el mascarón de Proa resalta la imagen de bronce de Tupac Yupanqui, el inca navegante. También incluye símbolos propios del Perú. Este buque de instrucción a vela, Unión, será entregado a la Marina de Guerra del Perú este 27 de enero. ¡Gracias!